A mí me encanta verme y sentirme siempre bien gracias a Salón de Belleza Jaqueline Ortiz, ella siempre tiene los mejores especialistas, los mejores productos y por supuesto la mejor atención, siempre por supuesto nos dejan bellísimas para cualquier ocasión, por ejemplo, no sé, para ir de rumba, para irse para, no sé, un almuerzo, para el día del grado, para un matrimonio y por supuesto para que vengan y disfruten de Parque Agroaventura, así como nosotras estamos arregladas el día de hoy y disfrutando un plan muy ser externo desde este magnífico lugar. Claro que sí Lau, porque es que puede ser desde el plan más cómodo como lo es hoy, nos manejan súper lindas, hasta el plan de la noche del sábado, que también se quieren ver de una forma diferente, estar con el novio, con los amigos, entonces ahí está, para que vayan y lo visiten.